Bueno, hermano Rodrigo, cuéntame por qué quieres, ya contigo hemos hecho varias liberaciones, y vamos a continuar la hora. ¿Qué es lo que crees tú que está pasando en tu vida en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué quieres más liberación? Bueno, porque siento que todavía hay algo del pasado que todavía, que yo sé que está controlado, pero yo siento que no ha salido, todavía siento que me está haciendo daño, y entonces no me siento muy bien, siento que hay tristeza en mí, siento que hay un brujerío todavía, y espíritu de gracia, temor, y varias cosas que yo he sentido de antes, y yo no creo que sean normales, o no sé, no creo que son este, que yo sea así, pues, son cosas que me han perdido en mi cuerpo, que siento que vienen de maldición generacional, y que son del pasado, de antes, pero siento que no han salido, entonces yo he ido a los encuentros, pero siento que no he sido totalmente libre de estas cosas. Ok. Ok, entonces vamos a continuar, vamos a continuar para esta liberación contigo, y es abril, ¿qué día es hoy? 10, 11, 10 de 2014. A todos ustedes bendiciones. A todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes,